¡Suscríbete al canal! Es que me da rabia, me da rabia porque tengo aquí unos cuantos equipos, fijaos, es que tiene la cosa, ¿vale? Tengo aquí uno con, bueno, este, nivel 96 y nivel 90, aunque tenga 200 horas, nivel 90 no puedo ser, tío. Esto, 153 horas y 3 desafíos recibidos y 3 ganados, yo esto me lo digo, ostras, tiene que ser bueno, pero claro, si te das cuenta, no ha cambiado ni el equipo, ni el uniforme, ni el escudo. O sea, que probablemente es un equipo de historia, pero no, no es un equipo de historia, es un equipo con jugadores en plan sin técnica de portero, sin técnica de tiro, en fin. Cosas así, lo cual no me convence demasiado. Este, no, no lo sé, realmente, así que yo creo que vamos a probarlo. Y también tengo el Nemesis 2.0, creo que este es el Nemesis 2.0 o 1.0, que podríamos jugar contra algún día. Y este, no tiene las técnicas subidas, es una pena porque nivel 99 y 200 horas, de verdad es una pena. Pero vamos a ver este, que tiene 100 horas, espero que tenga por lo menos las técnicas subidas, por favor. O sea, es que, para que sea un poco difícil, no por nada, de verdad. A ver, un poco difícil hacer el rango X, es decir, porque jugar contra un equipo nivel 90 o 99 sin las técnicas subidas, no sé, no me acaba de atraer. Vamos a una salida del ejército, ¿por qué no? ¿Qué podría salir mal? He elegido ya mi equipo, ¿no? Vale, sí, creo que sí. Al menos se ha ocupado de poner su escudo, su strip pass, que bueno, pues ahí está, ¿no? A ver, a ver cómo es, a ver cómo cunde. Mi equipo ya lo sabéis, voy a tirar de Gazelle, Saru y Tezcat. Y ves, tiene un equipo más o menos interesante. Fíjate que aunque no estén subidas las técnicas, la estructura del equipo me mola. Bueno, bueno, tiene las stats subidas, por lo menos, ¿no? A ver, tiene parte de la historia. Colgante jubiloso, what the fuck. A ver, no me disgusta, vale, no tiene entrenador, pero no sé, me parece curioso. Vladimir sí que está subido al máximo, lo cual, pues, menos esa gran explosión, me convence. O sea, no le voy a hacer ascos. Vamos contra este. Los del banquillo no están subidos. Pero eso sí, las estadísticas sí que las tiene. O sea, el tiro este se lo tiene subido. A este el regate. Qué curioso poner ahí un centrocampista. O sea, bastante bien hecho, la verdad. Y yo lo que digo, subid las técnicas y no pongáis cosas como robo fantástico a Wolfram. Tía, eso sí que no. O sea, de verdad. Tiene buenas, eh... Buena equipación. Eso sí. Pero, fijaos, o sea, robo fantástico y remate dinosaurio no, tío. No porque te viene con un set de la rehostia, porque te viene con colmillo, escena, aullido y formateo. No puedes poner robo fantástico y remate dinosaurio, tío. No hagas eso. Bueno, este lo entiendo porque creo que hay que ponerle esas técnicas, pero luego se las puedes cambiar. Lo cual está bien. Gabriel, pues bueno. No te voy a decir que no, le pone un regate, le pone la niebla porque es característica. Pues mira, no, no te voy a decir que no, no le va a hacer ningún asco. Y luego aquí fake con disparo doble, interesante. Pero está un poco, no sé, es un delantero que está ahí... Un poco de homúnculo, no tiene entrenador, así que no puede... ¿Qué pone? Este equipo no tiene entrenador y depende de sus jugadores para desarrollar la estrategia. Tócate el nepe. Vale, pues vamos allá. Mira, como siempre, en el rango X meter 10 goles no creo que nos cueste. Porque si hemos conseguido meter al equipo de Tezcat, pues este no creo que suponga un gran esfuerzo, por así decirlo. Tú, es que vengo de jugar y en la zona 3 y me siento raro, me siento bizarro. Vamos a tirar de Gassel, como es lógico. Y él tira de... Oh, Britra. No se lo ha cambiado porque te viene con él. Pero lo que digo, chicos, si mirar el equipo de Street Paz, o sea, la próxima vez que hago una quedada y tal... Voy, se pase. Avisaré para que... Se pase ha sido un poco lamentable, podríamos decir. Avisaré para que la gente se traiga a su equipo bien hecho. Para que se cruce con el mío. O sea, es que con el mío creo que se cruzó poca gente porque se me olvidó encender la consola. Lo cual es curioso. No, en verdad no se me olvidó porque encenderla la tenía encendida. O sea, si no, no se pudo castear el directo. Pero bueno. Quitasela, se la puedes quitar. Fácil. Vale. Pues creo que estoy yendo muy a pelo porque no me he puesto Miximax. Pero oye, yo creo que va a entrar igual. Lo que pasa es que vais a ver... Bueno, poca potencia. Sí, porque... Bueno, te viene con... Va con MG y UT este Gassel. Así que 700, ¿no? 800. Vale, pues 1000. Ni pa' ti ni pa' mí. Es que sin Miximax no tengo ni idea de cómo sale. Estoy comiendo, ¿vale? Tengo hambre. Acabo de llegar de un viaje. 5... 5 horas? 6... 6 horas. 5 horas, 6 horas en el coche. Lo cual es jodido, ¿vale? No vamos a negarlo. Ahora sí que pongo el Miximax. Pues no sé cuánto saca Gassel con el Miximax porque... En teoría es el doble. Así que creo que saca 1800 fácil. Vale, ¿y ahora qué? Porque claro, Gassel no... O sea, que es que no se la puede quitar. Lotus es el capitán. Aunque supongo que... Uy, cómo mola, ¿no? Aunque supongo que es porque le ha puesto el primero del equipo y ya está. Porque el primero del equipo es el capitán, básicamente. Mmm. Me voy a morir. Son Takis. Joder. Que si me muero, te vale. Se me ha ido por otro lado. No me pagan, en verdad, por decir lo de los Takis. Pero la marca de zumo de pera sí que me debería pagar. O sea, Dulcimón de verdad debería. Espero quitársela, sinceramente. Vale, pues no. Claro, es un travieso. Viene con aire. Pues esto quieras que no nos retrasa, ¿eh? ¿Cuánto saca eso? Saco 300, tío. Qué lamentable. Fuera de juego, vaya por Dios. Y ni siquiera sin usar super táctica, ¿eh? Ha sido porque le ha dado la gana. Hoy muero. Hoy muero. Recordadme como un héroe, ¿vale? Recordadme como... Un tío que sabía jugar inazuma. Sin más. No pido más. ¿Vale? Pero Puncho, deja hablar. Si te vas a ahogar. No, no, no. Hay que seguir. El vídeo se tiene que subir. Ahí está Tormenta Eléctrica. Armadura muy gastada. 1800 y armadura muy gastada. Yo creo que me renta. O sea, tiene que sacar 2100 por ahí. Vamos a comer. Con mis y más 800. Creo que con crítico no me la para. Creo. Vale, pues creo que... Vamos bien. Minuto 9-2-0. Es que... Los partidos... Son muy fáciles. Es decir... Meter 10 goles no es de verdad un desafío. Pero bueno. Por eso dice rango Street Pass extremo. Porque... Meter 5 que es rango ese... Es excesivamente sencillo. ¿Quién está cerca? Vale. La paso para atrás. El huevón este. Lo cual no me gusta. Porque se ponen ya a travesear con la flota travesera. Ya sabéis. Y mal. Ahí está Cami. Camila. Vale. ¿Ves? Es que se ponen a travesear. Y no me mola cuando se ponen a travesear. Pero ¿y este tiro a santo de qué? Es decir... Espérate. A ver. Es un disparo doble. No va a hacer daño. Pero... ¿Por qué? O sea. ¿A santo de qué? No hay que pasar el balón a este pavo. ¿Vale? Hay que evitar que le llegue. Porque es que está retrasando mentalmente todo. Vale. Ha llegado Cami. Así que... Perfecto. Perfecto. A ver si con el mis y más puesto justo. A ver si el mis y más también lo para. Pero no. Yo qué sé. Hombre. Ese disparo doble si está a buen nivel. La verdad es que nos puede hacer ahí... Cagar ladrillos. Pero bueno. Bueno. En verdad no. Pero ahí está. Miximax. No. No me apetece. Realmente gracias por ofrecérmelo. Pero no. Vale. Gabriel se hace... Se hace negro. Tampoco vamos a preguntar. Y vamos a sacar el eje de... Nuestro querido Gazelle. Que parece que... Que parece Sol Daystar. ¿No? Lógicamente. Porque esa es la intención de los... Creadores del juego. Pero... Pero no. No es Sol Daystar. Cero pelo rojo. Sol Daystar lo tiene naranja. Me resulta raro decir Daystar. A ver cuánto saco ahora. Me resulta raro decir Daystar porque... En YouTube me llamo así. Y mucha gente... ¿Por qué Daystar? ¿Por qué no Blaze? ¿Por qué no Lesnow como Clear? Pues no sé. La verdad. Realmente no hay un motivo para eso. Ahí está. 2100. ¿Ves lo que yo decía? Lo que yo decía. Si es que las... Se puede calcular el poder muy fácil. Puedes estimar el poder en este juego demasiado fácilmente. Yo porque llevo 600 horas. No sé lo demás. Pero... Va a sacar bastante ese ciclón. Aunque no esté... Bueno, bastante. Ya me entendéis, ¿no? Que es que un crítico no la para. O difícilmente la para. Me rentan, ¿eh? Los Takis me rentan mil. Han sacado unos zombies. En plan... Takis zombies, ¿no? Que los probé ayer... En mi pueblo. Bueno, en mi pueblo. En País Vasco. Y están ricos. No lo vamos a negar. Vale, vamos a sacar el EG. Y aprovechamos que el río pasa por Pisuerza y por su madre que lo parió. ¡Ojo! ¡Pendragao! Ahora se saca Arturo ahí. A tomar por culo todos. Venga. Ahora hace mamó porque... Se va a quitar fácil. Cada vez. Moraría un espíritu guerrero neutro de regate. Y de defensa. Y de parada. Porque solo de tiro... 1.400. ¡Lul! Solo de tiro me parece un poco cruel. Por parte de los creadores. Vale, eso sí un poco bañada. Pero... Tengo técnica de bloqueo. Lo cual... Tú no te esperabas. Pero... Yo tampoco. Porque realmente no me acordaba. Creía que tenía. Pero finalmente sí. Mil. Mil y no está a su vida. Eso... Son buenas noticias, creo yo. Vale, este sigue con Ciclón Oscuro. Todo muy travieso. Pero... ¿Cuánto saca el Ayo de Licantropo? A ver... No está subido. 1.300. Así a ojo, ¿sabes? 1.250. Vaya mierda. Claro. Despeje. Pero... Ostras. Este tiene con B-Way. Amai. Me había asustado. Si llega a tener eso subido, ojo. Pero ¿por qué se lo pasa B-Way? O sea... Los Mishimas, chicos... No hagáis eso. No paséis técnicas con los Mishimas. Pasad talentos. Porque... Es absurdo pasar una técnica. Las técnicas ya las aprende el portero de por sí. Que puedes ponerle las técnicas que quieras. Que no es como ni la Zoma 3 y 2. Puedes ponerte lo que quieras. Entonces... No entiendo eso. Ojo. ¿Y ese robo? Lo que sí entiendo es que, por ejemplo, tengas a Gus Vague de Aura. Porque aprende ultra técnica y soy todopoderoso. Eso sí que es una bañada. Ese sí que te renta de poner... Como ponerlo de Aura. Pero... Pero no, chicos. O sea... No pongáis a alguien con despeje media luna encima sin subir. Porque es que si no se baña la cosa. Se baña muchísimo. En cualquier caso. Los porteros siempre tienen la probabilidad de crítico. Y como te haga un crítico. Va a dar igual que le pongas talentos, técnicas o suprima la del pueblo. Verás. Si hace crítico me la para, eh. Bueno. O no. Yo creo que ahí habrían dado. La cosa es esa. Que en estos partidos de Street Pass estamos con el pensamiento de... Yo creo que no me la para ni siquiera con crítico. Y es como... Joder. ¿Por qué estoy pensando eso cuando realmente... La idea es que sea un partido difícil, ¿no? Y es como... ¿Por qué me pongo a pensar si me la para o no con crítico? Nunca me he entendido ese pensamiento, ¿vale? Porque el pensamiento ese, por lo menos, yo me lo hago a mí mismo, ¿no? Porque ya lo veis en mis vídeos. Pero, tío. ¿Por qué me hago ese pensamiento? Debería ser un partido difícil, igualado, pero... Necesito partidos difíciles en Street Pass. Y es que estos realmente no son un desafío para XRD. Incluso podrían ser para rango Z. Bueno, espérate que aquí sí que se puede liar. Si usa boss, ¿qué me la quita? ¿Ves? Esto es lo que digo. Bueno, o no. ¿Cuánto ha sacado? 1.300. ¿Ves? Ha estado cerca. Pero porque la niña de la mística no está subida. Si llega a estar subida, habría sido harina de otro costal. Voy a sacar esto porque... Ahora ya ha cambiado el jugador. Vale, que eso está siendo muy pesado, supongo. Y chicos, me estoy viciando en Inazuma Eleven 3, pero una auténtica bastada. Pronto traeré la guía competitiva. Estoy encontrándome cosas cada vez más frecuentemente respecto al competitivo de Inazuma 3. ¿Cómo entrenan los japoneses? Por ejemplo, que hoy lo he estado mirando por Twitter con Patasaurio. Patasaurio ha puesto diversos tweets. Y es que es una exageración. O sea, están a años luz de nosotros los japoneses. Es una burrada. A ver. Siempre cuenta la manera de jugar. Es decir, cómo juegas tú al juego. Eso es el 70%. Pero el otro 30%, partiendo de la base de que entrenas a tus jugadores bien, ¿vale? Y que no tienes estadísticas en plan... En un defensa... Tiro al 130. No. Eso no cuenta como bien. Pero partiendo de esa base, el 70% es saber jugar. Igual que en Cronestones. En Cronestones, si partes de la base de que... El 70... O sea, partes de la base de que las técnicas están entrenadas y todo eso. El 70% es saber jugar. Lo visteis con... Lo visteis con el... Y si no, pues podéis ir a verlo. En el directo de... De... Que hice en el GG World Played Bar. En el torneo que organicé. Podéis verlo en ese vídeo. La final... A la final llegaron dos tipos con las técnicas a full entrenadas. Uno le supo jugar muchísimo mejor al otro. Y con eso ya ganó. 70% chicos. No hay más. No hay más. Y estaba rotísimo. O sea... No sé quién estoy invocando. El equipo de... El equipo de Alejandro. Que es uno de los que... Que es uno de los finalistas. Estaba rotísimo. Pero Álvaro. Que fue su rival. Lo jugó muchísimo mejor. Y aunque tuviese críticos. Es que... La manera de jugar chicos. Es importantísima. Lo digo por futuros torneos. O futuros torneos oficiales incluso. ¿Vale? Porque si van a lanzar Ares mundialmente. Yo creo que se pueden estar planteando cosas como esas. Entonces. Hoy toca reflexión punchosa. Sí. Pero... Yo creo que os servirá. Ahora me lo voy a mañar. Ahora esto sí que me lo voy a reventar. Ni con crítico la para. Entonces. Pues eso. 70% saber jugar. 30% tener cosas entrenadas. Más o menos al nivel que tu rival. O sea. Es que... Es que es eso. La guía competitiva que voy a hacer yo. Es para afianzar. Para asegurar. El 30% ese del que os hablo. De... De estadísticas en Inazuma Eleven 3. De saber. Que colgantes ponerle. Que cosas ponerle. Y como entrenarle lógicamente. Pero es que. El 70% restante. Lo tenéis que poner vosotros. Lo tenéis que practicar vosotros. Por vuestra cuenta. Aunque yo también puedo ayudar. A ese 70% Eh... Con... Con cosas del estilo. Eh... ¿Va en bolea? No. Con cosas del estilo. Eh... Metiendo... Eh... Bueno. O rango Z contra tal. Y veis como jugo yo. Y quieras que no. De tanto verlo. Pues se te va quedando. ¡Hala! ¡3.500! ¡Hala! ¡Premo! Y pues eso. Eh... De verlo yo creo que eso se os acaba quedando. Y eso le ha furiado los elementos. Ojo. Ahora ni con 10 críticos. Ahí en fila. Eh... Y es lo que digo chicos. Eso. Que rico eso está. La mano que me parió. 8-0 en la primera parte. Y así eh. De jajas. Cabe un rango mega si me pongo. Pero... No es plan. Vale. Minuto 30. Fin de la primera parte. No sé. Me apetecía hablaros y tal. Supongo que lo hace más entretenido. Además estos vídeos cogen visitas. O sea... Quieras que no. Lo ve mucha gente estos vídeos de Street Pass. Así que... Pues mira. Cuanta más gente me oiga este discurso. Mejor. Vamos a comer adelante para variar. Pero ahora se le va a desgastar el espíritu. Así que... Cuidado como siempre. Ahora me voy a reventar el espíritu. Sí. Ahora sí. Porque... Ya visteis. O sea... Ya visteis. Y si no... Ir a verlo. En el directo que tengo... En el GG Well Played Bar. La final. La final. Los dos iban con un equipo... Con... Muchas cosas subidas. Si sabes jugarlo... Si sabes jugar tu propio equipo... Ya ganas. Y además es que es tu equipo. Al fin y al cabo... Es el equipo que te has estado formando... Y que te has estado entrenando. A ver... Que la gente... Que algunas personas vinieron al torneo... Eh... Sin entrenar o con el equipo nivel 95... Bueno. Pero vinieron para pasar la experiencia... Y eso está lógicamente genial. Pero si ya quieres ganar... Si ya vas... Con la convicción de que quiere... De que... Con la convicción, perdón. De que vas a ganar lo que quieres ganar... Chicos... Hazte un buen equipo. Hazte un buen equipo. Porque si quieres ganar es lo que hay. Es que... Es que no hay otra. Y yo si participara... O sea... Es que quien ganó... Venía de... Andalucía, ¿vale? Que Andalucía no está precisamente aquí al lado. Entonces... Entra Huracán. Entra Huracán porque... O sea... ¿Por qué, tío? Es que me rechina. Me rechina mazo. Además le gano una afinidad. Y es eso. Que venía de Andalucía. Él venía convencido de que iba a ganar. Y además el padre me decía... Es que es un crack. Es que es un crack. Vamos a dejarle. Porque se tenía que ir. El padre tenía... Había pillado hora para el tren. De vuelta. Y tuvo que cambiarla. Y la cambió con la mejor razón del mundo. Y es que... Su hijo ganó. La copa. Y... La medalla de oro. Ganó. Es que chicos... Es que es eso. O sea... Ese tío... Increíble. Álvaro Gamer V2. Lo podéis buscar en 3D Juegos. A veces me comentan los vídeos. A lo mejor en este me comentan también. Pero es que... Venía convencido de que iba a ganar. Y es que... Ole sus huevos. Porque ganó. O sea... Me parece... Uy... Esto es malo. Se me va a acabar el Miximax. Y esto no... Bueno, voy a... Voy a evitar que se me acabe. Anda que... Bueno, al menos está subida. Pero es que eso lo he hecho para que no me... Para que no me rompa el Miximax. Básicamente. Ahora voy a curarla. Fuera de juego. Y... Y ya está. Objetos. Chiquito supremo. Para Kami. Y ya está. Me encanta. Me encanta hablar de competitivo. Porque... Me gusta. Me llena. Vamos a tirar de... De Tezcat. ¿Qué hace ahí en la defensa? Realmente no lo sé. Sí que lo sé. Pero bueno. Da igual. Vamos a quitar esto para que haya acceso directo. El balón está ahí. Vale. Pues ya está. ¿Veis? Chicos. Saber jugar. O sea... Es que no hay más. Es que yo llevo... Muchísimas horas. Y... Y ya está. Ni por favor de nada. Llevo 600 horas y ya habéis visto la jugada que me ha marcado. En un minuto ya he llegado a portería. Y estaba en mi campo. O sea... Tampoco... Tengo que dar más vueltas. 1700 con la furia está muy bien. Sobre todo cuando la armadura estaba ya bastante pachucha. Y eso. Partiendo de la base, como digo, de tener las técnicas entrenadas. Si tienes un ciclón oscuro a nivel 1, pues no esperes que la vayas a parar. Puedes rezar por el crítico. A... Al dios David Evans. Pero... No va a salir. Vamos. Los porteros tienen mucha suerte. Ya veis aquí. Clear tiene 301 con Missy Marra. No es una barbaridad, ni mucho menos. Pero bueno. Mark tiene casi 400. Eso ya sí que es una barbaridad. Pero bueno. Seguiré con los sets. Los sets me... Me gusta hacerlos. Lo que pasa que apenas tengo tiempo últimamente. Pero bueno. Sacaré de debajo de las piedras, como siempre. Me voy a meter 15-0. Y en cuanto meta 15-0 ya se acabó. Yo creo que... Meter más es absurdo. Y vamos bien para un 15-0. Un 15-0 holgado. O sea... No un 15-0 ahí pegado. No, no, no. Ah. Me encanta. Me encanta hablar de competitivo. La verdad. Ya veis que me llena. O sea... Me veis feliz. Feliz. Cáete a Feliz. Vale. Ahora se mamó este. Así que... Vamos a dejarle que... Su último deseo. Y ya tiramos de Tedcat. Podría hacer enlace. Pero me da palo. Ojo. Dagi. Dagi por qué. Si el portero es de montaña. Eso tampoco lo entiendo. O sea... El portero es de montaña. Le pones un eje de aire. Y el eje de aire... Tiene una técnica de bosque. Eso ya es rizar el rizo. En mi opinión. Pero bueno. Rizar el rizo. Qué paridad. Vale. 1800 y sin espíritu guerrero. No os alarméis. 1900 mejor dicho. Porque va en volea. Vale. O sea... He visto que aquí va en volea. Y es que la volea también es algo importante. Porque... Joder. Importa bastante, ¿no? Con críticos esta sí me la para, eh. No he dicho que Dagi sea malo. Pero poner un eje de aire con técnica de bosque a un portero de montaña es ya... Ser complicado. Ser de mente... Enrevesada. ¿Cambio de portero? Mark. ¿Ves? Esto ya me interesa. Pero Mark tampoco tiene las técnicas subidas. Eh... Vale. Así. Y vamos con Tezcat a aturdir, ¿no? Vale. También... Competitivamente... Competitivamente... Eh... He tenido un progreso muy significativo en Cronestones. A Cronestones le debo mi... Mi avance competitivo, por así decirlo. Porque... En Cronestones... Empecé... Fatal. O sea, empecé en la cadena del abuelo que me reventaban los del abuelo. Me metían 0-3, 0-4 fácil. En todo el partido, ¿vale? Y... Y a base de vídeos y vídeos y entrenar por mi cuenta y 600 horas, como digo, conseguí hacerle rango X, meter 10-0. Y conseguí hacer rango Z, meter 15-0 en la cadena del abuelo. Y... Hace poco... Eh... Bueno, tengo en pausa la serie. A lo mejor va a continuar algún día, si me da el venazo. Eh... Conseguí... Esto va a embolear también, ¿vale? Conseguí hacer... Vamos a usar esto. Eh... Rango Mega, que es meter 20-0 en la cadena del abuelo. Actualmente solo se lo he hecho a dos equipos, pero puedo hacérselo a los otros tres fácilmente. Porque los dos que he hecho, precisamente, son los más difíciles. Pero por seguir un orden y todo eso. Fijaos, bueno, 2100, tampoco es una burrada. Prefiero haber usado ceniza, la verdad, a Mordisco. Porque creo que voy sin Bosque Plus. Así que... El Mordisco habría ido mejor. Y eso, chicos. He tenido un progreso significativo de que me metan 0-3-0-4 los del abuelo. Principalmente porque no tenía nivel 99, ¿vale? Eso sí que influyó bastante. Y no podía hacer nada contra ellos. Pasé de eso a meterles 20-0. O sea, yo creo que es un salto de calidad bastante alto. Entonces... Nada es imposible. Si yo he conseguido eso, chicos, nada es imposible. También es porque me encanta Inazuma, ¿no? Y porque lo vivo, pero... Yo qué sé. Todo es ponerse. Vale, Mishimas, ahora sí que ahora vas a enfrentarte a Kami Karakara, ¿eh? Mishimas Transvíctor, supongo. Ya queda bastante guapo. Uh. Va a estar en el regateo. No necesito meterme armadura, yo creo. Vale, ya está. Y de hecho, algunos de vosotros habéis empezado competitivamente a jugar. O a empezar a jugar competitivamente, por así decirlo. En crones todos, gracias a mis vídeos. Lo cual está bastante... Está bastante bien. Y lo cual, pues... Me enorgullece bastante. En plan... Con la serie de Hola que hace Kami 4. Muchísima gente vino... Vino al canal. Y vino a... A jugar más allá de la historia. ¿Vale? Por decirlo de algún modo. Porque la historia, vale. La historia, al fin y al cabo, te la vas a pasar, pero... Y lo que mola... Pasarte... Meterle 5-0 fácil al abuelo. O sea, eso mola, tío. Meterle ya... 5-0, pues... Hoy en día yo creo que es bastante sencillo meterle al abuelo. Pero quiero decir... 10-0, 15-0, 20-0... Ya es otro nivel. Y mola. Pero tampoco te creas que voy muy sobrado, ¿eh? Voy a meterle a 15-0, pero tampoco te creas que tengo aquí... 20 minutos de sobra. No es el caso. Están muy ricos, ¿eh? Vale. Me queda muy guapo el Missy Mass. Realmente me planteé meter a Vladimir... En el equipo, pero... Voy a jugármela con esto, pero... Bueno, tiene entrada Huracán. Esta no subía al máximo, sí, pero... No sé, si tuviese... Esferas Rominosas me habría reventado el culo. Sinceramente. Vamos a usar la ceniza. Y ya lo dejamos que 15-0 está bien. Bastante bien, de hecho. Los partidos de Street Pass son largos. Pero sobre todo... El tiempo está... Precedido por cuántos goles metes. Cuanto más goles metes, más tiempo tardas. Y más dura el gameplay. Así que... Ahí está. Voy a dejarlo en 15-0. Voy a dejar que tiren, si eso... Para ver... Pues para darles una oportunidad, ¿no? Que tire Vladimir a ver qué hace. De hecho, vamos a hacer eso. Tezcat. Vale. Venga. Ven para acá. Cambio, lógicamente. Porque es en mis filas. En mis filas. Según ha cojado la de Mir, va a chupar la portería, yo creo. Sí. En Cronestons no tienen medida, ¿vale? Vale. Cuidado porque tengo que meter mis imas y todo eso. No va a hacer nada porque no tiene defensa. Hardwind. Buena elección por parte de la máquina. No usar técnica porque habría gastado apetis a lo tonto. Pero cuidado porque... A ver, a ver si hemos metido 15-0 y ahora va a venir el gracioso y nos van a hacer un crítico o algo. Y tampoco sería plan. Además voy muy a pelo porque si me atuerte o algo... ¡Oh, gran explosión! ¡Ojo! Ojo que si me hace la gran explosión se puede montar aquí, gorda, ¿eh? Ah, bueno. Si tiene ese AG... Lancelot. Bueno. Supongo que es porque se lo pasa a Víctor. Tenía miedo. Tenía miedo. Y eso que me gusta que me tiran al portero y tal. Nada más agujero blanco y ya está. Esto cada Lancelot. Que queda muy guapa, la verdad. Es que... Queda muy guapa. Además 900 no está mal para ser un espíritu guerrero. Así que guay. 2100. Bueno, 200. Pero fijaos lo que aturde, ¿eh? Me cago en su prima. He sobrado. Vale. Vale, ahora pongo estar en problemas, por ejemplo. Porque este va a llegar a la portería y como se la pasa a Vladimir, yo estoy aturdido y se le puede liar. Vale. Tengo petes. Oz de remolino, ¿no? Vale, ahora se la pone el perro. A ver, ¿qué sacas? Orden de ataque 11, estampina en línea. Qué bañada. Bueno, pues... A su casa, porque... Además no tiene tiro bueno, o sea... Pero es que no me la voy a jugar a que me metan en un gol, no soy un idiota. Pero, Puncho, si has dicho que... Cállate. Ahora cambian, ¿o qué? A mí por Axel, bueno. Lo puedo entender. Misma afinidad, misma posición. Vamos a jugárnosla un poco, venga. A ver. No voy a llegar por tiempo, no por ganas. ¡Ojo! ¿Le dan manga ancha? No. Qué pena. Pero ya veis la velocidad que he llevado. O sea... Es muy exagerado. Vale, pues... 15-0. Fácil. Debería ser... Rango... O sea, stripas... Picante. Picante, pues, porque yo qué sé. Estoy tomando Takis. En verdad no me pican, pero... Pero, en fin. Hombre, guantes o yo de Lunar te los compro. Creo que la otra vez me hicieron algo parecido, así que guay. Guantes o yo de Lunar me los quedo, me los quedo. Hombre, no los voy a tirar, ¿no? No serían un poco imbécil. Así que nada, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Como siempre, podéis dejar un buen like. Comentar. Favoritos. Suscribiros en los estais. Y cristal para más vídeos de... Stripas en... En Cronestones. Y ya me quedan poquitos. O sea, yo creo que me quedan uno o dos. Uno y dos siendo mi equipo. Así que... Vamos a sacarlo por aquí, como digo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y como siempre, juguemos al... Fútbol.